¿Hacemos un video de YouTube chicos? Vamos a hacer un video de YouTube ¡Hola Pepe Nani! Bienvenidos a un nuevo video Hoy como podrán ver estamos en Twitch Acá está, no, de este lado La gente de Twitch conmigo Acompañándome Y me tiraron hace un cachito, no sé quién me dijo Pero me dijeron hace un cachito Quise dibujar a Yos que de memoria Y dije, sí, y ¿sabes qué? Lo voy a dibujar ahora Videos espontáneos, si los hay Dibujando a Yos de memoria Vamos allá ¿Quién habrá sido? ¿Algún random? Algún random Bueno, vamos a empezar con ¿Deberíamos empezar en orden? Parte 1 Tiene que ser azul Porque es Jonathan Joestar Esto va a ser una cosa muy Bocetada Como se estarán dando cuenta No voy a hacer un fanart final Oh, no, ¿en qué me metí? Se cancela A ver, todos estos bichos Estos seres tienen la cabeza muy Ya, ya, ya no sé cómo No sé dibujar hombres Also quizá Vamos a dibujar muchos, muchos hombres Muy cuadrados Muy A ver Estoy tratando de poner la mente en blanco Vamos a hacerlo ahí, no Tampoco me voy a hacer un full body De JoJo La señora Jonathan es el más alto y musculoso Sí, es que sé que tiene que tener la cabeza más chiquita Entonces Así es como te das cuenta si alguien es musculoso Si le quedó la cabeza chiquita Es porque Fua, amigo Largar al gimnasio Sé que tiene muchas poses con las manos acá ¿No? Vamos bien, ¿no? Hasta ahora Si yo te lo pongo así ¿Ya viste JoJo? ¿Tenía guantes? ¿O ese era el otro? Nunca lo sabremos Yo le voy a poner guantes La gente que no vio a JoJo Está desperdiciando su vida Es así Es así ¿No viste JoJo? Desperdicias tu vida Sé que la nariz Era pómuloso Pero ¿cómo se hacen pómulos en hombres? ¿Ves? Me queda como Como Calamar de hermoso Y no quiero vibras Calamar de hermoso Nunca jamás dibujé hombres fornidos No, miento Miento, no les voy a mentir La última vez que dibujé hombres fornidos Debería tener 7, 8 Cuando dibujaba Personaje de Dragon Ball Sí, dibujé personaje de Dragon Ball Como todos En algún momento de su vida Una cintura Tallada por los dioses Este creo que es el más Estéticamente es el más bonito Va, es el que a mí me gusta más Estéticamente Va También es un caballero, ¿no? O sea, es como que No hay ser vivo más bueno que este hombre En el anime Más anchos los brazos, tal vez Ese es mi sonido De agrandar músculo ¿Qué eres músculo? Soy Jonathan No, Jonathan no habla así ¿Qué digo? ¿Por qué me está quedando tan diezco? Siento que esto es como más así Como que se iba así más larguito No, no sé No sé Es re difícil Bueno, en este challenge Se vale espejar, chicos Chao ¿Ven por qué no se espeja? ¿Qué es esto? Nada, chicos Yo juego con eso Pero tipo No me enojo con nadie Que lo espeje Creo que la cara está muy grande Para su cabeza Así que tengo la cabeza chiquita ¿Ok? Es lo mejor que puede hacer No me acuerdo cómo es de joven El Joseph Creo que esa parte la vimos demasiado rápido O sea, para mí Es grande Barbudo Y con un gorrito ¿El Joseph cuando ven esto? ¿Para ustedes cómo es Joseph? ¿Así? ¿O joven? Para mí es un proceso Buah, es una experiencia el Joseph ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué estoy dibujando yo-yos? En mi último video dijo Digo ¿Cuánto faltará para que haga un video de yo-yo? Nada quizá faltaba Nada Literalmente Horas Ah, ese es el del perrito Uh, tengo que dibujar a Iggy, chicos Acá, Iggy El perro más feo del mundo Otro con un guante Ah, este tiene el brazo biónico ¿No? Está haciendo Hermito Papu Pobre Acá había tantas cosas que podía hacer Y tiene una enroedadera violeta De esta Spoilers Esto, creo que tenía tiro más alto La remerita como que Cortaba más ahí, ¿no? ¿El jean tan alto tenía el señor? ¿Qué pasa si agarro y subo así? Ah Sí Era más así Funciona Igual tendría que estar más ancho Me parece este hombre Más ancho aún dirán Sí, más ancho Porque según Este señor Es grueso Me gustaría saber Cómo son los ojos Tengo unas ganas De ponerme a googlear A ver si Cómo son No sé Me acuerdo Cómo era el pelo Bueno Gorro Ah Bueno, no sé Esto es lo mejor Que puedo hacer, chicos ¿Qué sé yo? Para hacer de memoria Después tendría que hacer un día Tratando de dibujarlos bien Pero bueno Es lo que me salió A ver Así es como yo lo recuerdo ¿Ok? Creo que lo que tenía raro Era esta parte de acá Estaba como un hombrecito Era como un hombrecito Con pectorales Pero era un perro No sé Así es como lo recuerdo yo ¿Ok? Parte 3 Jotaro Uh, este no tengo ni idea Tiene una ropa más rara Era como un uniforme de colegio ¿No? Se supone que es un uniforme de colegio ¡Ay! No me acuerdo la ropa Ay, no me acuerdo nada En la En la gorrita tiene un puñito Como un hora a hora Así ¡Ay! No me acuerdo nada Pero era Ah, era así Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ay! Este proceso de pensamiento Lo estoy disfrutando Estoy disfrutando mucho ¿Tiene más alto el cuello? ¿Se le hace así? Me suena que se le debería hacer así ¡Ah! Sí 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 Tiene así Ahí está ¡Ay! Lo que me cuesta pensar estas cosas ¡Ay! Quizá abajo del saco Tiene una remera Ok, gracias La reayudaban Igual eso se va a ver Pero Si tenés razón Una remera azul Como arrugada Sí, tenés razón Ok, ok Ah, sí Tiene como un gancho acá No sé Vamos a dejarlo así Me sorprende mucho Que Araki Como que estaba re obsesionado Con Con la ropa Con hombreras Y como que todo sea Como muy Ancho de espalda Y tipo bien Y de golpe dijo No Skinny boys Señor Jotaro Es como Difícil de dibujar El Jotaro Yo lo que quiero decir Es que la primera vez Que trato de dibujar algo De Jojo Y que no sé dibujar hombres Así que siento que esto Es como En un conjunto Algo que está saliendo Misteriosamente bien Aunque para mucha gente Que sepa dibujar Jojos Va a decir Que asco Que tan arruinada Está mi vida Después de ver Jojo Esto es como un test En vez de un test psicológico Para ver que tan arruinada Era el test de cerebro Entonces es un test De que tanto Podés dibujar a Jojo De memoria Si te salen bien Estás mal Saben que me pasa Con este dibujo Como que cada vez Que lo modifico Y digo Ah Se reparece Y después lo modifico Y digo No Ahora se parece Y después lo modifico Y digo Ah Ahora se parece Me está Traumando Lo difícil que es No me gusta Yo talo Si me cae mal Yo talo Y que Bueno quedo así No quedo tan mal Ah Le que canta El opening De Gurren Lan Le encanta El yo talo Pero demasiado ¿En serio? Me da mucha curiosidad ¿Sabes por qué? ¿A quién le podría gustar Yotaro? O sea es como No Yo Que Higashikata Higashii Higashikata Yosuke Estoy muy contenta Con como Promete esto A nivel Emoción Física Felicidad Absoluta Ah Esas líneas En la nariz Que no Ok Ok Este va a estar Difícil Este si se cierra Como por acá Y tiene su solapa El señor Tiene su solapa De un lado Tiene su signo De la paz Puro músculo Puro músculo Pero bueno Tiene que Así Así lo quiso hará aquí Nunca pensé Que 2020 Va a ser el año Donde Finalmente Dibuje Mire Consuma A este nivel Y dibuje Yoyos Por qué No empecé Antes Esa es la pregunta La pregunta Definitiva Es por qué Tardé tanto En ver Yoyo Quien soy Es como que Yo siento que En el momento Que vos ves Yoyo Te quedas como Ay Que es esto Y después Terminás de ver Yoyo Tipo Pasó el tiempo Tu cerebro Como que lo absorbe Lo procesa Y dice Me gusta Yoyo Bueno Vamos a Terminarlo por acá Estoy muy Sorprendida Igual No le tenía Tanta fe De verdad Cuando empecé A hacer las primeras Líneas del Jonathan Dije ¿En qué te metiste? Quisita 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 De mi corazón ¿Qué aceptaste hacer? Y la verdad Podría haber sido Peor Siempre Podría haber sido Mejor Siempre A mí en resumen Me parece Que está muy bien En primer lugar Tenemos a Jonathan Showstar Lo voy a googlear Vamos a tener Mi reacción En vivo A ver Qué pienso De todo esto A ver Tan lejos No estábamos La cabeza Sigue siendo enorme Testosterona Lo recordaba Con nombres Las tiene Pero justo Tiene los Los brazos Levantados Las tiene Las tiene Básicamente Lo que tendría Que hacer Para que se parezca Un poco Esta ya es la parte Donde hacemos trampa Pero básicamente Yo siento que tendría Que agarrarle la cara Y achicársela más Si vos le achicás la cara Así se parecen Un poco Bastante más Lo voy a guardar Como otro archivo Claro Ahí está Ahí está Eso era lo que tenía El peinado es para atrás Uh Lo quería guardar El peinado es más para atrás Mirá Mirá Está bastante cerca Está bastante cerca Ahí está Mirá Minimas modificaciones Le hemos hecho Minimas modificaciones Ok Siguiente Jojo A ver que sale Joseph Joestar Uh Que imagen De mala calidad Este es el que está Más parecido De todos Yo creo que tenía Las manguitas blancas No las tiene Y no tiene Y no tiene Bolsillito Claro A mi me falta Tipo Agarrar y como Obscenizarlos un poco ¿No? Tipo Ponerle Es como Ah Tenés piernas Para Tenés que tener Las piernas Así Así Más cosificados Irían Eso es lo que me falta Cosificarlos Ese Joseph Está buenardo Bastante bien ¿No? Yo me acordaba Que tenía guantes Pero no me acordaba De la parte negra Esta sería la versión Modificada Para parecerse más Ahí está un poco Más parecido ¿No? Ah Y el Iggy Bueno El Iggy Mejor Se va a hacerle Una comparación A el Iggy También ¿Por qué? ¿Por qué decidió Hacer esto? ¿Por qué decidió Hacer esto? Bueno Igual andaba por ahí Andaba por ahí Andaba por ahí Los ojos Yo me acuerdo Que era como De persona Pero redondos Siguiente Yoshito Yotaroku Mira lo que es esto Descomunal Era Violeta No sé Donde flashe Violeta Eh Descomunal Obsceno El cuerpo De este hombre Claro Yo le había censurado Sus Sus raviolitos Chicos Yo no le puedo censurar Sus raviolitos Se tiene que ver Todo lo que sea Sensualidad masculina Se tiene que ver Y en cuanto a la cara Que me gustaba bastante Hay Unos pequeños problemas Ah Estas líneas Me he olvidado La línea del rostro Que como que Automáticamente Lo hacen Yotaro Ah Y el rulito Como me olvidé El rulito La peor Bueno Y ahora tenemos al Higashikata Yosuke Este creo que es El que Menos se va a parecer Ahora que decía Lo mismo con todo Higashikata Yosuke Este es el más feo Che Este es el más feo Ah Porque tiene como Un escalón más En la pera Este Solo le faltaba Cara Pero este Se fue bastante bien La cara fue muy difícil La cara fue muy difícil Espero que les haya gustado El video Recuerden que Si les gustó Me pueden dejar Una mente arriba No olviden suscribirse Si todavía no lo hicieron Y nos vemos muy pronto Con un nuevo video en el canal Chau chau Chau